y empezamos con las noticias del bloque a esta hora a las 12 llegan las noticias internacionales mundiales y nacionales locales del patio con sus voces informativas y alca censor y tada no pero tú eres fuerte su nombre su nombre aminoácido empezamos con las noticias de hoy adelante pedro en las deportivas la república dominicana está de fietas porque hay altas probabilidades de que la nba se vean las caras dos de los nuestros silencio por favor donde que voy en una final inédita para la liga donde se podrían enfrentar los balensocos balenco baloncestita criollos al harford y carl antonistán lo que garantizaría al país su primer jugador campeón de las nash oye national basketball association nba tanto horford como towns ya están disputando las finales de conferencia el primero con su equipo boston seco dios mío celtic 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 que ya ganó su primer partido frente a las indianas passers pasers ay dios de verdad no puedo colega colega pero usted sabía caligrafía no no yo sé lo que pasa caligrafía no me dio gripe me dio gripe me dio gripe con una destacada labor de sus compañeros jason tatum 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 y halen brown derrotando a sus rivales tirrese halen brunton y el camerún pascal seakan halen burton ¿eh? halen burton mientras que carl antonistán ver acción esta noche si si esta noche con su equipo minnesota anda el diablo jajaja 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 quienes enfrentarán a los dallas mavericks en un duelo que junta a algunos de los mejores jugadores de la liga el joven anthony edwell y al defensist player de los de gil el francés rudy goldwell me vuelve a hacer una vainacita no problema jajaja jajaja quienes tratarán de y de tener al tercero en votaciones para el su magnífico el most value player de gil mvp jajaja 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 A Stephen Curry en una remontada histórica. ¿Creen ustedes que se dé la final entre dominicanos y de Darcy? ¿Quién será? ¿Quién cree que ganaría? ¿Hortford o Stown? Yo creo que gana Carl Anthony Towns. Ay, Dios mío. Yo en verdad no entiendo. Seguro gana Tatum. No. De ganar, ganaría el que gane. El que gane. ¿En qué usted entendió de todo lo que leyó? ¿De qué trata esa noticia? Bueno, trata de la NBA. Si le digo de qué trata, le diría que no entiendo. Porque de qué entendí, no entendí. Trata de que por fin un dominicano pueda que gane el primer campeonato de la NBA. ¿Y cuál es ese? Puede ser Al Horford o Carl Anthony Towns. Dos dominicanos en la NBA. ¿Cuál es el nombre del dominicano? Carl Anthony Towns y Al Horford. El esposo de Amelia Vega. Al Horford. Yo te voy a decir algo. El esposo de Amelia Vega. Eso es un guanavito, eres loco. Aquí nosotros nos llamamos Pedro, Juan. Oye, mira. En verdad es Alfred Horford. Míralo. Y ese es Horford, ¿de dónde salió? Nosotros tejé del monte. De San Pedro. Eso es de San Pedro. Rodríguez. Horford. Horford. Sí. Mira. Relaja. Pero aquí lo dicen Horford. ¿De dónde? A Horford. Hay Horford. Hay Horford. Eso lo dijo José. Vamos, colega Trepasito. Vamos con las noticias, con las noticias internacionales. Ay, Dios, acompáñame. Aeropuertos dominicanos, siglo XXI. Bueno, Aerodón informó que siguen suspendidos los vuelos comerciales entre la República Dominicana y Haití. Luego de la noticia. Ey, 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 colega, colega, colega. Colegas, recuerde. Este coñado de Tortuga lo tiene malo. Por eso él le aprieta la garganta y hace que hable así. Colegas, respete. Respete. Estoy traduciendo para los dos países. Colega, Stephen Curry está como diferente. Vamos con la noticia. Luego de la medida tomada por el gobierno dominicano, devino a la situación de inseguridad y terror sembrada por bandas criminales de dicho país. Según el gobierno, los vuelos se reaunadirán. Se reaunidad. Espérate. Los vuelos se reaun... Volverán los vuelos. Sí, sí. Se reaunidad. Se reaunidad. Sí. Cuando la situación vuelva a la normalidad. Las nuevas autoridades haitianas se comprometieron a la recuperación... Ey, 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 colega. Colegas, tenemos que tener respeto. Por favor, por favor. Hacia las otras contrincantes. Pero si dice autoridades haitianas, hay que traducir. No, porque ya no sería así. Digo el... Ok. ¿Y cómo sería? Bien. Se comprometieron a la recuperación del aeropuerto de Puerto Príncipe. Para que las operaciones aéreas volvieran a la normalidad en Haití. Al cuestionársele... ¿Al qué, al qué, al qué, al qué? Al hacerse la pregunta... Ok. Sobre la medida, un ciudadano haitiano... Este dijo... Ay... Este dijo lo siguiente... No, gripe. Yo no voy a entender por qué... Ahí sí va. Porque dice... Él dijo... Dale, dale. Y el haitiano dijo... Yo no entendí por qué se vendieron los vuelos. Nosotros estamos esperando que lleguen los vuelos. Porque la mercancía llega por ahí para poder trabajar. Todo por culpa del loco de barbecue. Sí. Barbecue. Wow, increíble. ¿Qué ustedes opinan? ¿Debe abrirse o no el espacio aéreo con Haití? No, que vengan yola. ¿Qué usted entendió sobre eso? ¿Me puede dar un poco de detalles? Yo opino como que se cerró el aeropuerto... Debido a las fuertes que hubiera eso. Debido a la... A los criminales. Las bandas criminales. Y por eso hay un descuido con Haití. Pero los haitianos están rebeldes... Porque necesitan trabajar... Aquí. Eso fue lo que yo creo que entendí. Es lo que usted cree. ¿Pero qué ustedes opinan? ¿Debería abrirse o no el espacio aéreo? Pero esa es tu noticia. Bishu, yo no opino nada. Bishu. Curri, ¿qué opina usted? Ay, Dios. ¿Del aeropuerto? Hay muchas mujeres así aquí, como aeropuertos. Ay, sí. Bueno, colega, yo tengo réplicas, réplicas. Sí, realmente yo... ¿Cómo cuáles? Yo opino... Vamos a dar dos o tres. No. Yo opino que debe de abrirse el aeropuerto marítimo. ¿Cuál? ¿Cuál es ese? El que está... El que está por la zona franca. Y el que está puesta de maremotos. Claro. ¿Cuál es ese? Porque... Sí. No considero que debe de limitarse la limitación del vuelo marítimo. Y todo. Porque al final uno va y se viene donde uno quiera. Y todo. Y ustedes estaban con Overthinking ayer, ¿eh? Al parecer, sí. ¿Qué pasó? Al parecer, sí. ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde yo estaba? Claro. ¿Dónde yo estaba? Porque yo estaba en mi casa. Trabajo. El serio estaba en su casa. O sea, yo estaba bebiendo. Trabajo, colega. Trabajo. Vamos con José. José. Pero va Camila. La... La José. Éndele, Camila. Con mi voz, gracias. Porque... Entiendes. Gracias. Ya sabes de locutora ya. La llamada. Se acaba de graduar en los Estados Unidos la señorita Adriana Margarita Abinader Arbaje. ¡Ey! Mi amiga, mi amiga. Nuestra amiga. Hay una amiga mía que está por aquí. ¿Es verdad? ¡Ey! Trabajo, trabaja. Adivinen. ¿De quién es hija? De nuestro excelentísimo señor presidente de la república. El licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Y la primera dama, Raquel Arbaje. Y esta graduación ha generado controversia porque la joven ha dicho que el dinero efectivo que le regalara su familia por motivo de su graduación, ella lo iba a donar. A donar. A donar. O sea, que irá al concierto de Christian Nodal. Sí, sí, sí. A donar. Hasta ahí todo bien. Pero cuando ella dijo que era para donarlo a los niños que han sido afectados por el conflicto de Gaza entre Israel y palestinos, ahí algunas personas empezaron a criticarla, diciendo que por qué no lo regaló a los niños pobres de aquí de su país y que regalando dinero del pueblo y una serie de disparates. Lo primero es que la familia Abinader Arbaje tiene dinero propio desde antes de ser presidente. Y lo segundo es que ella puede hacer con su dinero lo que se le dé su gana. ¿Qué ustedes opinan? Yo opino que... ¿Ella dónde dijo que iba a dar ese dinero? A la garza. ¿Dónde ella lo dijo? ¿Qué es la garza? ¿Dónde ella lo dijo eso? ¿Qué es eso? Esos son... Exactamente. ¿En la cuenta de Twitter de quién? ¿Pero qué son las garzas? Ah, ok. ¿Qué es la garza? La garza, la garza. El femenino de garza. Es cuando usted se rompe un brazo. Porque pone en garza. Yo estoy viendo la publicación. Mi amor, ya va a ver usted. Pero en serio, aquí es porque ella se lo posa. ¿El puerco o la puerca? ¿Este es el garza o la garza? Ella se lo dedica a la garza. Pero es amor, si es popi. Exacto, la franja de garza. Pero ella es loca. Con tantos problemas que hay en sus payas, va a decir que otro paya manda. Ey, 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 locutor. Ey, comunicador, ¿qué le pasa? Ella es loca, ey. ¿Son los cuartos de nosotros? ¿No importa de nosotros? No. Esos son sus cuartos. Bueno, son los cuartos de ella. Es verdad, disculpa. Los cuartos de ella, ya sé lo que sea con ella. Lo que ella le dé la gana. Vamos con nuestro... Con nuestro locutor. Pero yo siempre diré que gaza de nada. Vamos, locutor. Lo que falta de respeto. Era, era... Vamos, locutor. La embajada de Estados Unidos. Ey, 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 amor. Una pregunta, colega. Usted vino con eso de fábrica. Eso se aprende así, a hablar así. Ay, no, yo no soy tan hombre, pero vamos a darle. La embajada de Estados Unidos en República Dominicana. Colegas, colega, colega. Una pregunta, colega. Pero déjame terminar la noticia. Pero una pregunta, colega. Usted tiene que poner la S así, obligado. Es que la S hay que le dar toque. La verdad. Ahí sí, colega. Emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos americanos ante los ataques terroristas. Sí. Manifestaciones o acciones violentas potenciales. Colegas, hable más duro. Contra intereses estadounidenses. En este sentido, el Departamento de Estados aconsejó a los ciudadanos. Más grueso, más grueso. Y ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Pon el 4x4, colega. Se enchivó. Tener mayor precaución. Y le encuentres ojos. Y expresarse consciente en el potencial de la violencia inspirada. Por la organización de terroristas contra la persona. Grueso, grueso. Btq Mopod. La embajada recomendó a los pájaros. Mantenerse alerta en lugares frecuentados por turistas. Y evitar asistir a celebraciones relacionadas al orgullo. Y lugares donde existía a la aglomeración de personas homosexuales. ¿El qué existía ahí? Aglomeraciones. Esto al parecer es por la muerte del presidente iraní en el pasado fin de semana. ¿El qué? ¿El presidente qué? Iraní. El pasado fin de semana, cuando su helicóptero se estalló con un fallo. ¿Su qué, colega, colega? Su helicóptero. Así ya saben, ahora en junio, que no se hacen las marchas del orgullo gay. No están jodiendo mucho en la calle. Para que no vengan un loco a estar eso por querer y dañar la vaina. Señores, si ustedes entendieran el esfuerzo que está haciendo ese caballero. Wow, tu mamá se sentiría muy orgullosa. Estoy orgulloso. Ahora, ¿qué autoentendió? Porque ni yo entendí. Bueno, básicamente que no se puede joder mucho en la calle. Esa fue la última línea que usted dijo, colega. El orgullo hay que dejarlo. La gente LGTcapapa. No puede ser de la clase ya. Y todo. La gente no puede ser orgullosa ahora. No, la gente no puede estar en el orgullo. Los pájaros que se queden en su casa. Ay, coño, se desbarató esto. Y, colega, colega. Respeto. Vamos con su colega, César. ¿Qué es el caño? Y en la cartelera de lucha del día de hoy tenemos varios enfrentamientos estilares. En la primera pelea, pesando 130 libras mojado, desde el edificio rojo, el iluminado Santiago Matías a lo foque. Y del otro lado, pesando lo mismo que un Ompalumpa, Obandy Camilo. Ay, Dios mío. La pelea es porque, al parecer, desde el edificio rojo le han montado una campaña a Obandy, donde supuestamente una expareja lo acusa de maltrato físico. Tanto físico como psicológico. De ahí, aquí hay que ver si es verdad o mentira. ¿Entienden? Mientras que, del otro lado, Obandy ha afirmado que tiene informaciones sobre Santiago que lo pueden dejar mal parado. Hay que ver en qué termina este pleito. Y esta falta de respeto. Sí, colega, colega, ya. Puede voltearse, colega. ¿Colega, ya? Colega, ¿qué pasa? Que no me presten la atención. Ahora ahorita dicen que Jeremy le tiene miedo porque sé que son la gente. Y seguimos con la noticia de a lo foque. En otras noticias de a lo foque, José Arias ha afirmado en su plataforma. Sí, yo me voy. Y en la segunda pelea, desde este edificio, pesando 100 libras de cuerpo y 60 libras de caco. Luis Nicorporán, eso fue Pucho que lo escribió. Y en la otra esquina, en el otro edificio, pesando 80 libras, con una barriga de 40 y con un traje de plumas, Moisés Salcedo. Gracias, gracias. Y dice, ay, liberate, 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 liberate. Ay, liberate, liberate. Vamos a ver cómo él se libera de eso. Gracias, gracias. De esa demanda. Gracias, gracias, Pucho, por escribir todo esto. La pelea, para que sepan los colegas, es por incumplimiento de contrato, alta traición y querer aplicar tigeraje de isque queriendo trabajar con Dios y con el diablo. Y todo. Cuando hay un contrato de por medio que ha generado una demanda de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. ¿En qué parará esto? ¿Llegarán a un acuerdo? ¿Le pagará a su jefe, Moisés el release? ¿Se cansará Luini de la larga que le dan a los procesos judiciales en este país? Pronto lo sabremos. Mi opinión. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué? Yo me voy con a lofoque. ¿Qué? Yo me voy. Ay, ridículo. Pero, colega, a usted le dicen 10 millones de pesos. Usted habla como locutor. No, mira, realmente yo opino que Luini no debe dejar ese proceso. 10 son 10 millones. Me regala uno y yo te acompaño a la salvencia. No, que nosotros nos tocan los intensivos de ahí. ¿Lo que es los intensivos? Los intensivos. No, no, no. Entonces. Incentivo, colega. Incentivo no debería de tu te. ¿Qué intensivo? ¿Qué intensivo te mandaste? Entiendo que si hay un contrato de por medio y no se cumplió, es una realidad. Tú no puedes estar en dos programas y que si... No, no, no. Ustedes en un contrato aquí, usted tiene que cumplir con su contrato. Y puede estar en dos programas. Pero no, ¿y qué? ¿Con el diablo? Con el futuro. Porque mira, fue con Taki y San Jessica en punto y Luini le dio permiso. Está también con Dios y con el diablo, ¿no? Y en la última pelea, directamente desde la cabina rosada, una pelea entre mujeres, en esta esquina, midiendo un cuerpazo, Jessica Pereira. Y en la otra esquina, midiendo un cuerpito, la Chanti. La pelea es por la renuncia o cancelación de la Chanti, que ha generado mucho malestar y sus antiguos compañeros le han entrado en grupo. A lo que ella se defiende diciendo lo siguiente. Prepárense porque es mucho. Lo subió a su Instagram y dice... Veo que están haciendo mucho dinero a costa de mi nombre. Me he mantenido en silencio, viendo a todas y todas, promoviendo mentiras sin escuchar mi verdad. Ni ver la otra cara de la moneda. Uno quiere terminar bien y en gratitud. Hago un solo video positivo, tragándome la verdad para que todo se quede ahí. Hablo de gratitud y me hacen una campaña sucia y falsa para buscarse sus visitas a costilla mía, dañándome abusivamente. Víctimarios que se venden víctimas. Suscríbanse a mi canal de YouTube para decir toda la verdad. Si llega a 5.000 suscriptores, voy a hablar. O si me remuneran en una entrevista, diré la verdad. Todos capitalizan con mi nombre, con falacias. Y yo domé este viral cada semana y me pagaban con maltrato y bullying al decir que no duraré mucho. Me destruyen con una campaña falsa y sucia con sus aliados. Y yo sola con la verdad en mis manos. Que solo Dios sabe y los oyentes que sí veían lo que me hacían, me decían y pedían y pedían. Y repito de nuevo, suscríbanse en mi perfil, en mi canal de YouTube, el enlace en mi perfil. No tengo plataforma poderosa. Por ende, aquellas falsedades parecen ser verdades porque no tengo voz con un canal con 200 suscriptores que saqué una vez. Apóyeme y se lo... No, esto no lo dice. Y lo que dijo Jessica... Apóyeme suscribiéndose a mi canal, en mi perfil. Si se suscriben, diré la verdad. El lunes le pedí a mi hija que me hiciera una carta de despedida y gratitud. Y ese mismo día, ver la emboscada que me montaron por decir en más, Roberto, que no duraré mucho. Le dije, duraré hasta el 30 y me fui. El día siguiente me puse de acuerdo con su hermana para dejarla hasta ayer. Porque se me había roto un vaso capilar del ojo. Por las falsedades que vi que montó. Un vaso capilar del ojo. ¿Sabe lo que? Duré 14 años defendiéndola y hoy me arrepiento. El apodo de Judas Pereira te queda corto, amigo. Ahí va. Ahora vamos con lo que dijo Jessica. ¿Y por qué todo el mundo dice lo mismo de ella? Vamos a ver qué dice Jessica. Gracias. Bella. Vas a seguir, Bella. Pediste un mes y se te dijo que no. Haces el ridículo por tu segunda intención de irte viral y cuadras sonidos y bailas raro para que te suban y después mandas a bajar porque te están acabando. Pero aprovecha, como dijo Wilson, estos dos días, con todos terminas así. Y ya porque te pusiste tan mal con Tamara, y si tienes seguidores falsos, bendiciones. Ah, y sí, tienes seguidores falsos, bendiciones. Mi opinión. Esa fue la respuesta de Jessica. Así que quiero escuchar la opinión de mis compañeros. Claro que sí, ¿no? Bueno, realmente yo sí lo vi ayer y entiendo el video de Jessica y entiendo que de ambas partes es una falta de ética porque ella dijo en el video que Chanti no tiene que, o sea, como que Chanti hizo un video llorando y después cuando se terminó, como que eso era para meterle al bloque y se limpió la lágrima. O sea, ella lo está haciendo por tu plataforma, o sea, por ti. Tú no puedes sacar eso en cara porque ahora todo lo que ustedes armen van a decir que eso es puro show, o sea, no le van a creer absolutamente nada. Y por Jessica entiendo porque ella no tiene que ir tampoco a otra plataforma a decir ni a poner por debajo a Jessica porque esa es su empresa, esa es su niño, ¿no? Chanti, chanti, claro. Sí, Chanti a Jessica. Pero bueno, eso está fuerte, fuerte, fuerte. Y mira cómo se están sacando los trapitos del sol ahora. Por eso es que yo digo que por más que tú te quieras ir por la puerta en grande, por una empresa que tú sabes que can, can, can. Porque ella metió a Sabrina. ¿Qué tenía que ver Sabrina con eso? Yo quedé loca. Sí, sí, locutor. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué Sabrina? Ah, porque Sabrina ya eso pasó. Ahora va a volver a revivir eso otra vez. O sea, para mí no es necesario, con mucho respeto y mucho cariño que siempre le he tenido a Jessica dentro del marco profesional. Dejo el corte aquí. Pero bueno. ¿Qué opinas, Ale? Bueno, yo opino que sería un buen momento para el salón, pero ya que somos locutores, no debió, si la Chanti lloró para meterle a bloque. Yo entiendo, si la Chanti lloró para meterle a bloque y subieron eso, nosotros, José se parte para meterle a bloque. Nosotros no decimos que él no lo es. Sí. Yo solo quiero, solo quiero. Ella no tiene que estar diciendo eso tampoco, porque divulgando lo que ella hace y sube, porque entonces lo que está mal es ella. ¿Qué pasa? Porque para que ella sube, entonces ella llorando. ¿Qué pasa? Solo quiero, solo quiero que se suscriban a mi canal de YouTube para poder decir la verdad. Ay, no sé. Por favor. No, pero es verdad, para que ella tenga voz. Eso es larguísimo. ¿Es verdad? Bueno, pero bendiciones para ambas, ¿no? Que haga lo que sea mejor y más conveniente para las dos. Bueno, hay una moda últimamente de acabarse entre el mismo elenco. Ay, no me gusta eso. Sí, porque es que ese José mira, manito, yo no entiendo. Estoy hablando con Sabrina, que quiere dar declaraciones. ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Y todo? Llámala. No, lo hacemos después de la pausa comercial. Después de la pausa, pues quédense con nosotros. Sabrina aquí, problema. Ay, mi madre, güey. Vamos a hablar con Sabrina. ¡Va! Que ella peina. Quédense con los del bloque. ¡Va! ¡Va!